My milkshake brings all boys to the yard and they're like It's better than yours, damn right, it's better than yours I could teach you a bite hat to charge Rink Katy Perry Hoy tendremos un juego de adivinanzas, ¿cómo es tu conocimiento musical? Mi conocimiento musical es muy bueno Creo que el mío es muy bueno El juego, ¿puedes adivinar la canción con la comida? Tendrás un punto si conoces el título y otro punto para el artista, es decir, dos puntos por ronda Muy bien, entonces tengo que pensar un poco Y tenemos un premio divertido de los noventas para el ganador Espagueti y albóndigas Tenemos un plato de los espaguetis de mamá, solo ten cuidado de no manchar tu suéter Los espaguetis de mamá, oh, eh, eh, alto Justin Bieber, la conozco Mi primera impresión fue, on top of spaghetti Mom's spaghetti, knees weak, arms are heavy You got vomit on your suéter already Mom's spaghetti Eminem sabía de lo que estaba hablando Creo que es algo como, eyes are heavy, something, something, mom's spaghetti No es la misma como, lose your fin, the move, the moment, no, 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 esa es diferente Lose Yourself, Eminem Acertaste, es Lose Yourself de Eminem Enseguida vino a mi mente mientras comía Respuesta final, Slim Shady de Eminem Eminem, ¿cómo es que se llama? Lose Yourself de Eminem Creo que es Lose Yourself de Eminem Eso es correcto ¡Sí, bebé! Me perderé en estos espaguetis De acuerdo, esto automáticamente trae la canción a mi cabeza Aquí tenemos una deliciosa malteada que cualquiera disfrutaría ¿Esto es una maravilla de un solo golpe? Un guiño en la cámara The boys go crazy for They lose their mind Hoy perderé mi mente No se llama My Milkshake, es seguro Something, something What is your smart, la, la, la Yo diré que mi decisión final es Milkshake y no sé quién es el artista Mi respuesta final es Milkshake de Kellys Boom, my Milkshake Respuesta final, Fergie Oh, bien, Milkshake Solo diré que es Fergie, aunque sé que está mal, no sé quién es Milkshake Es solo la canción, esa es Milkshake La respuesta correcta es Milkshake de Kellys ¿Quién es Kellys? Ni siquiera sé quién es Kellys ¿Qué? No importa, un punto por eso, no lo habría adivinado Esa es una lista de reproducción de las 4 de la mañana Ahora tenemos un tazón de cerdo y frijoles Que combina bien con dulces ¿Qué? Es una canción de pop, un éxito I'll eat my candies with the pork and beans Excuse my man if I make a scene Frijoles, 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 frijoles I don't wanna wear the clothes that you like Si la colocas en una fiesta, todo el mundo hace pork and beans ¿Es otra canción country? Yo creo que estoy seguro And I am Dandy with the meat inside Wizard, bebé Pork and beans Eso no para mí, realmente no tengo ni idea Yo creo que es por la L Pork and beans and chocolate plus licorice Por 50 cent Pork bean candy ¿Cierto? Por Lady Gaga Bien, la respuesta correcta es pork and beans de Wizard ¡Wizard! ¿Por qué traerías ese nombre en esto? De acuerdo, ¿acabas de susurrarme? ¿Pastel? Hay muchas canciones que me vienen a la mente con este pastel Ahora tenemos un delicioso pastel para disfrutarlo junto a la brisa marina Cake by the ocean Oh Baby, baby Cake by the ocean Oh, yo conozco el grupo ¿Qué es el pastel junto al mar? Who'll define pineapple Bueno, ¿hay uno de los Jonas Brothers en la canción? Dios mío, esto es del 2016 Y eso fue hace mucho tiempo Cake by the ocean Uno de los Jonas Brothers está en la banda Y la banda tiene cuatro o cinco letras o algo así Y es DNC con Cake by the ocean Slice of cake With sand Katy Perry Es Cake by the ocean por Maroon 5 Es... Dance Cake by the ocean por... ¿En serio? Cake by the ocean 500 seconds of summer Porque no tengo ni idea Siempre pensé Play with the baby No sé qué estaba pensando Justo pensé en eso Joe Jonas estaba en otra banda Pero qué traidor es ¿Cómo? Tenemos una deliciosa hamburguesa con queso Que podemos comer en una ubicación perfecta Y con un daiquiri en la mano ¿Hay una canción llamada Cheeseburger by the ocean? Eating a burger At the beach Sitting by the beach With my cheeseburger and my daiquiri Si le doy un mordisco podría saberlo Veremos Es una buena hamburguesa Yo creo que lo sé Una hamburguesa con queso en un buen lugar No me lleva a nada Pero yo no escucho mucho rap Por eso diré que es una canción de rap ¿Quién es un cantante formal? Y dirán, este es un niño Chicos, siento que me estoy ahogando aquí Wouldn't it be nice At the beach boys Wouldn't it be nice To eat this burger No tengo ni idea No sé cuál será Realmente yo no tengo ni idea No tengo ni idea Burger Beach Liquor De Lil Wayne La respuesta correcta es Cheeseburger in Paradise Ni siquiera sé quién es No tengo ni idea Pero estoy en el paraíso El nombre suena como Buffett Familiarizado con esto ¿Has oído de Jimmy Buffett? Sí, él hizo hamburguesas En París Uh, panqueques Uh, excelente Esto es demasiado específico Aunque huele increíble Estos son unos deliciosos panqueques de banana Para comer mientras llueve Me enojaré conmigo misma Banana pancakes inside While it's raining Uh, uh, so good ¿Son de Wiggles? In New York Esa Esa no es la canción Tiene el mismo ritmo de esos que hacen como La canción dice Chestnuts rousting Banana pancakes y es por Madonna Banana pancakes With the Stone Sia Banana pancakes por Bruno Mars Esto es muy complicado Es una canción de Adele ¿No es banana pancakes de The Wiggles? La respuesta correcta es Banana pancakes por Jack Johnson Oh, oh, tengo un punto Oh, Dios mío Yo amo a Jack Johnson Y mi novio se va a enojar conmigo Por no entenderlo Porque él ama a Jack Johnson Acertando el juego Literalmente yo usé esta canción en TikTok Wow, es muy vergonzoso ¿Y por qué me hablaste de la lluvia? Tú solo querías confundirme Lo supuse y por eso yo los uní No muchos pueden hacerlo ¿Esto es alcohol? Es un hielo redondo Porque todos son adolescentes Tenemos un vaso sin alcohol de whisky y centeno ¿Eso va bien con pastel? Oh, en realidad puedo beberlo Así es La última vez apartaron el alcohol de mí Combina con pie Es una canción country No puedes beber un vaso de whisky Y no girarlo así Esto sabe muy asqueroso Esto es horrible Tiene un sabor asqueroso Y es muy desagradable En mi boca La respuesta final es que no lo sé Whisky and Rye De Elvis Presley Yo me iré con Con Whisky and Rye Ese es mi título Y el artista va a ser Elton John O algo así como Michael Balboi ¿De acuerdo? Yo quiero decir algo idiota ¿Es algo como American Idiot? Pero no se burlen O voy a llorar Bien, ustedes me están haciendo bullying en este grupo Me encantan las respuestas Tumble se ríen de mí con mucha maldad Diré que es Whisky and Rye Por That Fly Guy American Pie Por la única Ariana Grande Bueno, la respuesta correcta es American Pie Por Don McLean Sí, lo siento, John Brian Jackson ¿Casi cerca? No My, my, Miss America Can Pie This will be day that I die This... Sí Si así se supone que sabe el whisky No sé cómo los adultos beben De acuerdo, Jer Con seis puntos Eres la ganadora de hoy Y tenemos un gran premio directo de los noventas ¿Un Slinky? Sí, bebé Genial Oh, eso no es justo Pero, ¿qué estás haciendo? Yo tenía un plan de simplemente girarlo a los lados Oh, posiblemente extenderlo demasiado hasta que se rompa Sé que muchos girarán la cabeza y dirán Oh, eso es fácil Las personas que ven estos videos lo saben todo En serio, lo saben todo Son inteligentes cuando se trata de esto Muchas gracias por vernos ¿Disfrutaste este juego de adivinanzas? ¿Y cuántas acertaste? Háganos saber en los comentarios Denle me gusta y suscríbanse en People vs. Food Yo hago mi propia música Ya lo rompí No Doblado al español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela